Lo que está pasando afuera es un espejo de cómo estás vibrando tú, porque a eso es a lo que me refiero con alinearnos a una frecuencia. Todo lo que experimentas va a ser coherente con la frecuencia en la que tú elijas vibrar. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Para mí es un gran placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo y que está trabajando definitivamente también para co-elevar a toda una región. Su nombre es Bruno Linares. Bruno es un creador de procesos de despertar y es el fundador de Soul Therapy, o como podríamos decir en español, la terapia del alma. Me pareció súper interesante su nombre. Bruno, él dice que algo que le parece muy interesante y es que el alma no guarda secretos del comportamiento que el cuerpo no revelen. Y de verdad que Bruno, ese dicho me pareció súper interesante. La labor de Bruno es ayudar a las personas a entender la relación que existe entre las áreas que están bloqueadas en su vida y las semillas que cargan en su subconsciente. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Él comparte algo que nosotros mencionamos y lo cual nosotros estamos trabajando también. Es en ayudar y colaborar a las personas en descubrir ese proceso interno de cada uno, porque el cambiar el mundo comienza con cambiándonos a nosotros mismos primero. Y de esa manera tú puedes observar cómo las otras cosas que están a tu alrededor trabajan en armonía. Así que Bruno, bienvenido a nuestro episodio, nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Es un placer de verdad tenerte aquí. Gracias, Alfredo. Gracias. Un placer estar en tu programa. Un placer. Realmente un placer. Bruno, una pregunta que yo siempre le hago a todos nuestros invitados en este proceso es ¿Cómo fue ese proceso de despertar para ti que te llevó a reconocer esa gran labor en la cual tú estás trabajando en este momento de guiar a otras personas en el mismo camino? ¿Cuál fue ese punto de cambio en el cual tú dijiste, sabes qué, ok, ya yo he recorrido? Bueno, primero me gustaría saber cómo fue tu camino y después cómo llegaste a ese punto en el cual tú decidiste guiar a otras personas en el proceso. Bueno, la verdad, esa sería una conversación súper, súper larga porque es un camino largo. Bueno, pero si te lo tuviese que, digamos, hacerte un preview de la película completa. Yo desde el verano fui ávido lector. Me encantó sobre estos temas. Me inquietaba la condición humana. ¿Sabes por qué? Todos nos comportamos de manera distinta. Empecé leyendo libros que estaban en mi casa y un par de esos libros me flecharon. Antes de estudiar psicología ya había leído todos los libros de carrera. Me inquietó un poco más allá. En el 2006, entonces, me fui a India a estudiar meditación. Y me quedé en India. Pues el viaje era un viaje de trabajo. Yo en esos tiempos era productor musical. Lo fui por 25 años. Y yo estaba, me contrataron porque yo era un productor soltero, sin ningún compromiso. Y tenía que ir a un lugar en India donde, imagínate, el vuelo era Miami, Los Ángeles, Los Ángeles, Singapur, Singapur, Chennai. Chennai, cuando llegabas un bus a un pueblo que se llamaba Arde Palen. Y cuando yo pensé que ya había llegado, ahí es que salía un bus a un templo que estaba tres horas en la montaña. Y ahí me dijeron, llama a tu familia porque ahí no hay teléfono, no hay internet, no hay televisión. ¿Por qué? Porque los monjos allá guardan sus mantras. Y para que nadie haga lo que quiera con los mantras, los graban en el estudio que queda en el templo de meditación. Entonces, mandan a este productor a trabajar en esos mantras, una disquera que se llama Cosmic Music de Los Ángeles. Hicieron un deal con ellos y me mandan a mí a convertir esa música en música lounge. No sé si te acuerdas, pero en esos tiempos el yoga estaba haciendo un gran impacto en la parte oeste de Dios, en todo lo que es Los Ángeles. Y fue ese momento que me mandan a mí. Ahora, yo vengo estudiante de psicología, amando lo que es el comportamiento humano y entendiendo mucho, digamos, de la parte psicológica de esto. Y justo la vida me pone en un lugar donde gente de todo tipo de religión va a aprender a meditar. Y yo estoy realmente yendo a trabajar. Entonces, yo estoy caminando adentro de, es una, está cerrado por una asciensa. Entonces, tú vas caminando y ves un grupo de 20 personas con un monje, 20 personas con un monje. Y yo estoy caminando por ahí, yendo al estudio, los veo, almuerzo con ellos, empiezo a escuchar las conversaciones. Y yo empiezo a moverme en el trabajo que yo tenía que hacer musicalmente, hacerlo rápido. Porque yo dije, yo tengo que, ¿cómo hago para meterme dentro de uno de estos puestos? Entonces, le pregunto, me hago amigo de los monjes, porque yo soy un invitado de ellos. Y a mí me estaban pagando una suma de dinero, la disquera, por ir a hacer esto. Y yo les digo, ¿sabes qué? ¿Qué tal si se quedan con ese dinero, pero me dejan aquí y empezar mi proceso de meditación y de todo lo que ustedes hacen de cero aquí? Y me dijeron el día siguiente que me lo iban a regalar. Imagínate, en vez de quedarme un mes haciéndolo, me quedé seis meses ahí. Casi me quedo a vivir. Qué interesante. Bueno, nosotros sabemos que estamos en este mundo de desarrollo personal que nada pasa por casualidad, ¿no? Realmente tenías que estar en ese momento, en ese lugar. 100%, pero para un estudiante de psicología, dentro de una personalidad bien estudiar, 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 intelecto, 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 empiezo a entender cómo mucho de este conocimiento, muchas de las cosas que había aprendido a lo largo de mi vida y que las podía darte un speech sobre ellas, todavía hasta entonces eran solamente un proceso mental en mí. Y todavía no habían bajado y todavía no se habían integrado en quien yo era. Esa es la parte donde puedo tener sincronía en mi mundo. Donde yo empiezo a entender dónde alojamos las emociones, cómo pasa esto dentro de nosotros, cómo esto entonces empieza a atar caos, cómo esta emoción se manifiesta en estos pensamientos, que es lo que nosotros estamos estudiando del lado psicológico. Pero empiezo a desligarme un poquito, tal vez, del parámetro psicológico de cómo estudiar la condición emocional humana. Y ahí es donde empiezan a hacer soul therapy, donde empieza un proceso espiritual dentro del entendimiento psicológico y se empieza a crear una melcocha en lo que realmente podía llamarse soul therapy. ¡Wow! ¡Qué interesante, Bruno! ¡Qué interesante! Y tú a lo mejor podrías estar de acuerdo con esto, pero nosotros siempre comenzamos en ese proceso, lo comenzamos nosotros internamente, que fue lo que te pasó a ti en ese lugar bien remoto de India, por cierto. ¿Y cuál fue ese momento en el cual tú decidiste compartir todos estos conocimientos con una audiencia? En el cual tú dijiste, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar por coelevar o por cambiarle esos paradigmas a las personas. Bueno, irónicamente, todos nosotros entendemos que nosotros tenemos, digamos, una dualidad, ¿no? Nuestra parte espiritual, que es, digamos, nuestra esencia, y está nuestra parte egoica, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que tenemos como nuestros sistemas de creencias, todas estas cosas. Yo aprendo todo esto, lo entero, casi me quedo de ir allá, pero cuando me mudo de vuelta a Miami, que empiezo a enseñar meditación, poquito a poco me voy deslizando en la rutina que tenía anteriormente, que apoyaba a mi programación egoica. No nos damos cuenta, pero facilito nos deslizamos a lo que hemos aprendido y hemos programado diariamente por tanto tiempo, facilito nos deslizamos. Entonces, yo tenía como dos vidas, la del prodigal, y tenía la vida secreta del profesor de meditación que no cobraba por enseñar meditación. Entonces, yo era productor, era compositor, pero yo me dedicaba también a enseñar meditación sin cobrar. Y esto pasó por años. Ahora, cuando alguien llega a ti a aprender meditación, normalmente llegan porque tienen mucha bulla en la cabeza. A esto, digamos, el budismo lo llama el monkey sharing, ¿no? Ese monkey sharing hace que la persona quiera hablarte de sus problemas. Y eso empieza a tejer lo que hoy día se mantiene en esa versión de ser tejido todos los días de Soul Therapy, pero empieza a moverse hacia allá. Pero no es hasta cuando, en mi vida personal, llega el cáncer de mi mamá. Cuando todo el mundo que yo había creado, desde buscar validación, desde buscar atención, buscar los trofeos del productor, los trofeos del compositor, ahí es donde todo se empieza a desmoronar, todo se empieza a caer. Y ahí es donde te das cuenta que todas las herramientas de evasión ya no están funcionando. Entonces, te lleva a un movimiento que es plenamente necesario porque no puedes construir nada nuevo en un terreno que está habitado por una construcción vieja. Entonces, primero rompemos para poder construir. Y todo empieza realmente, todo esto que yo ya estaba haciendo de gratis, empieza a convertirse en mi nueva carrera del cáncer de mi mamá, donde yo elijo dejar la producción musical y la composición musical como mi carrera para dedicarme a este un pocierto. Qué interesante, qué interesante. ¿Sabes que yo siempre le hago esta pregunta a todos nuestros invitados? Porque, bueno, por experiencia propia también, siempre existe, como dices tú, ese momento en el cual nosotros hemos construido algo. Y de repente, ese mundo que nosotros conocemos o esa construcción que nosotros creamos, de repente la vemos derrumbada y vemos que como que no hay nada. Y ese es el momento en el cual tenemos la oportunidad de construirnos de nuevo. Y los mayores cambios, los cambios más grandes, y es lo que me parece más interesante a mí, justamente suceden en ese momento en el cual nosotros creemos que le hemos perdido todo. Por eso es que yo les sugiero a las personas que todo esto que está pasando en este momento es una oportunidad para reconstruirse, es una oportunidad para reconstruirse, ser muchísimo más fuerte. Hay algo de lo cual tú mencionas que a mí me parece muy interesante. Tú hablas de un proceso de despertar. Y yo creo que todo esto que tú acabas de mencionar forma parte de ese proceso, de despertar de esas creencias limitativas, de esos personajes, como tú los llamas, que nosotros creamos en nuestra cabeza, que vienen justamente atados a todas esas experiencias que nosotros hemos vivido desde niños. Sí, 100%. Lo que pasa, digamos, nosotros venimos siendo un lienzo en blanco. De hecho, nuestra esencia es amor al 100% de energía que nos crea. La única energía que realmente es creadora y expansiva, la energía del amor, aquella que la física cuántica llama el quantum field, el campo cuántico. Es lo mismo, es esa red de infinita posibilidad donde nosotros tenemos la elección de elegir amor y expandir, o elegir miedo y plantarnos y crear sufrimiento y crear todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues digamos, en este camino, sobre todo hoy en día, estamos viendo, imagínate, si el camino de individuo es crear película desde lo que aprendí de mi papá, desde la manera en que me dieron amor, empiezo yo a visualizar o a ver al amor como la manera en que me lo expresaron a mí. Digamos, no es muy difícil de verlo. Un adulto, digamos, que solamente está buscando cosas materiales y validación por medio de estas cosas materiales, por tener más dinero, por tener estas cosas, claro, hay muchas veces que ves hacia atrás y pues hay una raíz de ello. Tal vez le daban el amor pensado por medio de regalitos, de cosas así, y ellos todavía están desde el niño interior en su adulto buscando valer por medio de las cosas materiales que tengan, ¿no? Entonces no nos damos cuenta, esta es una programación que tenemos subconscientemente. Pero todo esto lo vamos aprendiendo a medida que vamos experimentando miedo, digamos. Aprendemos rechazo, aprendemos abandono y es la primera vez que experimentamos esto porque venimos de una energía de amor. Aquí en este plano, en este plano físico, en este plano individual, es que experimentamos todas estas recetas y creamos un mundo nuevo desde el miedo llamado E. Es nuestra nueva identificación, ¿no? Entonces nos identificamos con ese miedo, nos identificamos con esa inseguridad, nos identificamos con todas estas situaciones de resistencia y pues llega momentos donde no sabemos qué hacer con todo ese miedo que llevamos dentro y en vez de disolverlo, que es lo que deberíamos aprender, nos enseñan a personajes, un personaje fuerte que pueda con la adversidad o un personaje víctima que atraiga la atención de los demás para sentir que estoy recibiendo amor cuando son versiones distorsionadas. Lo que me parece interesante justamente de ese personaje que tú mencionas es que realmente como en las películas, como en las comiquitas, es un personaje totalmente ficticio porque es un personaje que se crea solamente como para ese momento pero que en esencia no eres tú. Es como una reacción de lo que tú has aprendido, lo que has venido condicionado a reaccionar de esa manera. Mira, uno de los temas que justamente yo quería tocar contigo el día de hoy porque me pareció súper interesante y creo que va a generar un gran cambio en las personas, en cómo nosotros reaccionamos ante las diferentes situaciones es la energía versus el estado emocional y cómo las dos se relacionan a una manera increíble y tú hablas muchísimo de eso. ¿Cuál es la diferencia, si tú ves alguna, entre lo que es la energía y el estado emocional? Porque yo las veo a ellas muy atadas. Bueno, para mí el estado emocional es la manifestación que vemos y sentimos y pensamos de nuestro estado energético. O sea, es la energía manifestada. O sea, que podríamos decir que el estado emocional es el resultado de la energía en la cual tú estás vibrando en ese momento. Cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento. Es lo mismo. De hecho, veamos un poquito más a detalle. Si tú magnificas tu mano con el tipo de microscopios que hoy en día tenemos, tú vas a llegar a la posibilidad de ver un átomo. Te vas tan profundamente que nada más ves un átomo. Y nosotros estamos todos hechos de átomos. Pero cuando ves ese átomo por dentro, te das cuenta que ese átomo, la ciencia lo tiene clarísimo, no es ciencia nueva ya, que un átomo está conformado por uno a tres por ciento materia. Lo demás es energía fluctuando. Ahora, si tú y yo estamos todos de átomos, significa que yo estoy hecho y tú estás hecho 99, 97 por ciento de energía. Pero como tú ves y te has definido bajo materia, tu posibilidad de cambio, tu posibilidad de movimiento, tu posibilidad y percepción viene desde la visión que tú crees que tú eres. Materia. Pero si tú te empiezas a ver como energía, que de hecho no es nada nuevo tampoco, hay en la medicina aparatos que te miden electromagnéticamente, porque somos cuerpos electromagnéticos. Entonces, todo esto, o sea, cuando tú empiezas, hay gente que habla de energía y dice, no, eso es una jipisada, pero no es ninguna jipisada, es ciencia comprobada. Por eso es que sí. Justamente eso te iba a comentar, porque era una de las cosas que me gustaría reforzar contigo el día de hoy, es que también yo en este camino de desarrollo personal, también he aprendido muchísimo de la energía, de la vibración. Recuerdo los ejemplos que me daban a mí con respecto a la vibración, que me decían, bueno, si tú ves en una licuadora y tú ves las aspas que están rotando a muchísima velocidad, tú no las ves, pero si tú metes la mano allí, te vas a dar cuenta que sí están, porque ellas están vibrando a una velocidad tan alta que no te permiten verla. Eso es un ejemplo muy básico de cómo podemos hablar nosotros de lo que es la vibración. Y lo mismo sucede con la energía, que las personas dicen, bueno, pero es que si yo no lo veo, yo no lo creo. Y yo digo, bueno, tú crees en la electricidad y la electricidad es algo que tú realmente no ves, pero si tú metes el dedo en un enchufe, te aseguro que la vas a sentir, sin duda alguna. Entonces, es como para reforzar un poco más ese concepto de que definitivamente, y yo creo que tú vas a compartir esta idea conmigo, es que las personas entiendan la importancia que tiene el entender cómo funciona la energía y cómo nosotros podemos cambiar la energía y cómo nosotros podemos, en base a esos cambios de energía, cambiar los estados emocionales. Es que todo es energía. La comida que ingieres, los pensamientos que tienes, la manera en que reaccionas, lo que haces, todo es un tipo de energía. Y toda energía es un tipo de reacción hacia lo que sucede alrededor de ella. Así como cuando comes. Si tú comes bien, hay una reacción en tu cuerpo, positiva hacia ello. Si tú comes mal, hay una reacción, digamos, catalogándola de alguna manera negativa. O sea, te hace daño, o es mala para tu sistema inmunológico, etiológico, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si todo es energía, es fácil de entenderlo, porque si yo hoy te grito, tú sientes algo. Que hay algo que ha pasado desde que esta persona está haciendo, que yo estoy sintiendo. Yo no la estoy viendo, pero yo la estoy sintiendo. Y si yo la estoy sintiendo, esto tiene que tener algún tipo de energía. Entonces, yo no me doy cuenta, y claro, estamos en una programación colectivamente egoica, que tenemos que ir elevando nuestra reacción para despertar, pero no nos damos cuenta, por ejemplo, de esto es lo que yo trato de progresar todos los días. Hay energías de baja vibración, digamos, yo las llamo las derivadas del miedo. Culpa, juicio, frustración, impotencia, tristeza, ira, etcétera. Energías derivadas del amor o de alta frecuencia, que son compasión, empatía, armonía, paz, etcétera. ¿Verdad? Entonces, yo no me doy cuenta, porque no entiendo de energía y de frecuencias, que cuando yo estoy en el mundo enjuiciando a los demás, criticando a los demás, criticando no constructivamente a los demás, yo elijo, una energía de baja vibración del departamento del miedo. Yo no me doy cuenta que esta queja y esta culpa no tienen nada que ver con esa persona. Tiene que ver con lo que yo estoy haciendo energéticamente aquí. Y al yo elegir esa energía y esa frecuencia, yo me alineo con esa frecuencia, con la energía y la frecuencia del miedo, de la queja, del juicio. Y al yo alinearme en acción, que claro, el mundo me enseñó a justificarlo, porque si Pedro hizo tal, lo voy a culpar y es justificado que lo enjuicie la programación egoíca en la que vivimos. Yo me doy cuenta que al yo hacer eso, me alineo con la frecuencia que atrae exactamente esas vibraciones para acá. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Atrae qué tipo de vibración? Situaciones y personas de las cuales me voy a seguir quejando. Totalmente. Porque yo lo estoy atraiendo. Así es. Esta conversación... Eso fue para mí un concepto que yo lo entendí, creo que de una manera muy gráfica, porque llegó un momento en mi vida, un tiempo en mi vida que realmente yo no sé qué pasaba. Yo creo que era parte de mi proceso de despertar en el cual yo como que odiaba al mundo. Entonces, yo sentía que el mundo me odiaba a mí de vuelta. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, yo salía y discutía con... Yo siempre encontraba la mesa de... Yo la llamaba la mesa ignorada, que es la mesa donde el mesero nunca llega y todas las órdenes te llegan mal y obviamente todo... Te toca el mesero con el peor humor del día, ¿no? Entonces yo decía, siempre me toca esa mesa. Y yo, claro, obviamente, ¿cómo no te va a tocar, no? Siempre me tocaban a mí las personas de servicio al cliente de más mal humor. Y es increíble en el mundo en el cual yo estaba conectado y obviamente cuando yo empecé a trabajar todo esto del desarrollo personal, yo entendí que mi mundo exterior era totalmente un reflejo de lo que yo estaba dándole al mundo porque yo me estaba comportando de la misma manera e incluso hasta peor, ¿no? Cuando... Disculpa que te interrumpa, Alfredo, pero me parece importantísimo que metan mi cuchara ahí porque es que es 100% literal que es un espejo. Lo que está pasando afuera es un espejo de tú, de cómo estás vibrando tú porque a eso es a lo que me refiero con alinearnos a una frecuencia. Todo lo que experimentas va a ser coherente con la frecuencia es en la que tú elijas vibrar. Y por eso es que es tan difícil las personas porque lo primero que tienen que aceptar es que yo soy el responsable del mundo del... Cuando tengo 500 años de estar manejando de que todo el mundo ah, ahora yo soy el responsable. Es que por eso es que el proceso de crecimiento es tan en tu cara, ¿no? Totalmente. Por ahí comien. Eso es lo primero que tiene que romper. Mira, yo creo que el ejemplo más claro que le podemos dar a las personas que todo el mundo se debe identificar y yo pienso que es algo es independiente del país. La gente habla ¿por qué no? ¿Por qué en Panamá? No, no, no. Yo he visto esto en Colombia, yo lo he visto en Chile, yo lo he visto en Argentina, yo lo he visto en Perú, yo lo he visto en todos los países de Latinoamérica. Y tú dices no, pero es que las personas manejan muy mal. No. Ahí lo que las personas no entienden es que cuando tú sales a la calle predispuesto y empiezas a gritarle a la gente a pesar de que la persona no te va a escuchar a través del vidrio y empiezas a tocarle la bocina y empiezas a estresarte y eso justamente como dices tú y con lo que estamos hablando vas a atraer más situaciones, te vas a encontrar el conductor más lento, te vas a encontrar el conductor más agresivo, se te van a atravesar más, todos los semáforos se te van a poner en rojo. O sea, cuando nosotros entendemos, cuando yo entendí esa parte y ya hoy en día independientemente de que sea aquí en cualquier país, cuando yo salgo a hacer cualquier diligencia, yo salgo tranquilo, doy paso, adelante, se puso el semáforo, se puso el semáforo, no se puso, no se puso, claro, pero esto es obviamente algo que tomó un proceso, ¿no? Y yo me doy cuenta que a veces cuando yo voy a reaccionar a una persona que se me atravesó, ya un momentito, yo sé que si yo hago esto voy a atraer más personas que se me van a atravesar y mi día no va a estar tan bueno. Claro, y de hecho, a mí me parece que parte de lo, o sea, en mi proceso personal, yo siempre freno, cuando hay algo, tú sabes cuando hay una situación que te toca emocionalmente, ya yo aprendí que cualquier situación que me tome en mente yo tengo que frenar, porque lo que salga de mí va a vibrar con cómo yo me estoy sintiendo y va a seguir atrayendo lo mismo. Ya lo tengo tan integrado que yo sé que yo tengo que calmar mi sistema. Yo tengo que llevarme a paz y calma para no reaccionar, sino responder. Reaccionar, esa reacción desde la emoción es la que nos mete en problemas todos los días. Totalmente. Aprender a frenar para ver aquí, entonces, es como, es como entendernos bajo la definición de que nosotros somos un ente transformador. Pero tienes que aprender a recibir esa energía negativa y tomarte tu pausa para ir creando en ti el transformador de esa energía que va a salir de vuelta como energía de amor. Y toma, un trabajo, es un proceso, y es un proceso que te, yo soy tan fanático de ese proceso y yo le digo a las personas con las que yo trabajo, mira que el proceso de liberación ya tiene como año y medio y ya van más de 1500 personas que lo toman. Ha sido increíble, pero lo más increíble de ese proceso es que es increíble para mí que lo creé también, porque yo no soy el gurú de nadie, la persona hace su proceso, pero lo que esa persona dentro de su proceso de despertar descubre o ve o sucede es inexplicable o impredecible para mí. Totalmente. Yo he visto unas cosas que yo digo, ¿qué? Claro, porque yo estoy igual de sorprendido que tú, porque yo no sé qué es lo que va a pasar con tu proceso de despertar. Hay personas también que han tomado el mismo proceso cuatro veces, ya saben las sesiones que van a haber y van pelando capas como si fuese una cebolla, porque lo que tú escuchas, ponle ojo, yo escucho a lo que yo estoy poniendo atención y lo que yo recibo y lo que yo percibo va a ser acorde a mi estado emocional y a energéticamente donde estoy. Así es que si yo elevo mi frecuencia la próxima vez que yo veo esto, lo veo con otro lente, lo siento con otra emoción, que es lo que nos pasa a veces cuando leemos un libro, cuando aún no hemos comenzado a abrirnos a este tipo de procesos, lo leemos años después y decimos toda la información que estaba ahí y a mí me pasó por encima. Te comento un caso que incluso va más allá, uno de los libros que para mí transformó mi vida y la manera de trabajar esa parte egocentrista que tú mencionas es El poder de la hora, me imagino que tú lo has leído de Edward Toll, es El power of now. Entonces, este es un libro que cuando yo veo que una persona obviamente le puede ayudar, pero siempre cuando yo vea que esa persona está preparada para leer ese libro, yo se lo regalo, porque es una manera muy gratificante de ver ese proceso de transformación de la persona porque yo sé el efecto que tuvo en mí. Lo que yo siempre le digo y es algo que le ha pasado a la mayoría de las personas que le he regalado el libro y ahí es cuando tú sabes si la persona está preparada para leerla o no, es que las personas no pasan del capítulo 3 y no pasan del capítulo 3 porque es un ataque directo a esa programación y ese condicionamiento que nosotros tenemos que el ego se resiste de una manera que tú dejas el libro y no lo lees para nada y eso a mí me pasó a mí, yo intenté leer ese libro por lo menos dos veces y las dos primeras veces yo no pasaba del capítulo 3. Cuando yo estuve preparado que subí mi vibración y subí mi frecuencia que pude pasar del capítulo 3 fue cuando empezó ese proceso de despertar, ese proceso de entender muchísimas cosas que yo no estaba preparado para entender y todo esto yo lo digo porque es tan importante porque si bajamos unos niveles más abajo para que las personas entiendan el impacto que tiene en su vida todo eso que nosotros estamos comentando que lo ven como algo normal bueno, pero es que yo estoy criticando a una persona o lo estoy juzgando o me pongo a pelear con esa persona o me voy a quejar de que está lloviendo de que está soleado de que está fría la comida de que está caliente de que este se me atravesó y estoy constantemente en esa crítica en esa queja que son emociones como dices tú que vienen como raíces del miedo y después se quejan del mundo que esas personas atraen entonces aquí realmente lo que me gustaría reforzar contigo para que las personas puedan ver la relación que existe en la energía que ellos eligen conectarse con las experiencias que ellos viven en el mundo ¿cómo ellos pueden hacer esos cambios? Alfredo, si te soy 100% honesto a mí la vida es un proceso y yo he llegado a digamos también la aceptación de que si yo sé que soy un ser eterno más allá de esta individualización de verdad de verdad no tenemos ningún apuro si de verdad lo piensas no tenemos el único que quiere lograr es el ego porque el ser ya es no tiene nada que lograr entonces entiendo el proceso de desidentificación del ego toma y queremos ¿no? pero también todo tiene su momento y no tenemos un apuro es como la gente cuando empieza a meditar dice no, yo no logro poner un blanco y tú jamás les has dicho que tienen que poner su mente en blanco es una percepción que tienen de lo que es la meditación yo les dije pero yo jamás te dije que tenías que poner la mente en blanco ah sí, bueno tú no me dijiste pero yo pensé que tenías no, porque realmente tu meditación yo lo defino así la oración es una conversación íntima con Dios la meditación es una conversación íntima contigo mismo y a veces nos hace mucha falta tener esa conversación honestamente con nosotros y cuando cuando vamos a quietud un momento en el presente donde frenamos todo podemos hacernos conscientes de hacia donde gravitan nuestros pensamientos hacia donde y hasta inclusive el cuerpo yo me acuerdo todavía una sesión con un muchacho que es luchador y él me dice Bruno en mi sesión de meditación me empezó a doler el hombro como ni siquiera en una pelea de lucha me ha dolido jamás yo le digo estás conociendo a tu ego tu cuerpo está manifestando físicamente por eso lo que tú dijiste al principio el slogan de Soul Therapy es el alma no secretos que no se manifiesten o en tu cuerpo o en tu comportamiento todo si tú estás presente y consciente tú te vas a dar cuenta que tu cuerpo te lo está diciendo y tus pensamientos también ahora si tú estás en un estado de meditación estás presente y consciente en lo que tu cuerpo te está diciendo y viendo hacia donde gravitan tus pensamientos ahora si te fijas aquello que está guardado en el cuerpo son emociones que sentimos desde muy pequeños esas emociones que sentimos desde muy pequeños son un tipo de energía que vibra esa emoción de miedo que hay un sentido de rechazo de mi mamá o de mi papá o etcétera de niño es una emoción atascada en el cuerpo que vive esa vibración es coherente eventualmente con tus pensamientos ahora lo que yo siento por tanto tiempo ahora mis pensamientos van acorde a esa emoción si yo me sentí no suficiente no merecedor de amor ahora yo empiezo a pensar y a identificarme con pensamientos de que yo no soy suficiente y no soy merecedor de amor ahora entre esta emoción de baja vibración y este pensamiento de baja vibración empiezan a tejer una versión de ti que tú te creíste y vives desde ella toda tu vida hasta que venga uno o varios episodios en tu vida donde esa versión de ti está rompiéndote y ya no funciona porque tú tienes una misión de despertar aquí y todo te va a llevar y vas a gravitar hacia despertar y es ahí donde esa versión se empieza a caer entonces la gente me dice pero es que me duele yo le digo yo entiendo que duele pero tú te vas a dar cuenta más adelante que lo que duele lo que se rompe eso de que dicen no pero es que me rompieron el corazón te rompieron el ego no te rompieron el corazón lo que se está rompiendo es tu identificación con ese ego y deja que se rompa hay veces que yo escucho a la persona y yo la estoy viviendo y está en su mar de lágrimas y todo y yo tengo que fingir vemencia porque yo sé lo que está pasando pero yo no le puedo decir a esa persona es ahorita que tú estás experimentando esto porque se prende el ego explico se pone a la defensiva pero en ese momento yo sé lo que está pasando y se está rompiendo el ego y yo digo dentro de mí muy secretamente hay una celebración porque para mí ese es el momento donde se rompe lo que podemos construir de vuelta totalmente totalmente de verdad que me parece súper interesante y justamente una de las cosas que yo quería tocar en este episodio contigo es primeramente que las personas entiendan que como dices tú y lo que yo comparto y lo que yo he estado obviamente lo que acabamos lo que estamos hablando en todo esto es que nosotros somos creadores de nuestro mundo nosotros somos creadores de nuestra realidad y yo siempre le comento a las personas mira nosotros podemos estar en el mismo país podemos estar en la misma ciudad pero tú no te imaginas la gran diferencia que puede existir entre el mundo de una persona y el mundo de la otra o sea son mundos totalmente diferentes totalmente opuestos donde hay personas que pueden estar viviendo en muchísima abundancia y personas que pueden estar viviendo en muchísima escasez y de nuevo esta parte de la abundancia y la escasez no me refiero en la parte económica me refiero en la parte emocional me refiero en la parte espiritual me refiero en todas las otras áreas de la vida ok y justamente todo esto se debe a que nosotros hemos creado nuestra propia realidad y cuando nosotros entendemos que nosotros somos creadores de nuestras realidades y cuando nosotros entendemos que existen diferentes realidades a pesar de que podemos estar en el mismo mundo y ahí en ese momento que nosotros podemos empezar a despertar y decir ok ¿qué puedo hacer yo para empezar a cambiar a mi mundo? para empezar a cambiar mi realidad para tener una mejor realidad y que esas personas entiendan que el trabajo independientemente de en qué parte del proceso se encuentren que todavía estén combatiendo su ego que no estén combatiendo su ego que quieran reconocer que es verdad que no quieran reconocer es verdad pero cuando esas personas entiendan que ese trabajo de cambiar esa realidad no depende de más nadie que esa responsabilidad es totalmente tuya y que comienza con el trabajo en ti y eso es una de las razones por las cuales tú estás haciendo lo que tú estás haciendo y es una de las razones por las cuales nosotros hacemos lo que nosotros hacemos es para ofrecerles a esas personas ese despertar y que ese cambio en tu mundo va a comenzar en el momento que tú decidas hacerlo yo creo que esa es una de las mayores contribuciones que tú y yo podemos darle a las personas en este episodio yo creo que es sobre todo en estos tiempos si te fijas cada vez que yo pienso en el creador en el creador mi versión creadora expansiva desde esa energía del amor cuando yo pienso en eso siempre me alinea siempre me lleva a una motivación muy diferente a la motivación de motivadores entonces tenemos motivadores que te dicen no pero ve sal progresa haz y construye tu nueva económica y eso y a mí esa conversación ya me suena tan antigua tan este o sea es como yo realmente estoy viviendo en otro en la dimensión en otra frecuencia que cuando yo oigo esto ya no yo me acuerdo en donde yo escuchaba tal el y esto y lo otro y mi mente gravitaba a tener cosas y libertad económica y y todas estas cosas que que tal vez yo las tenía idealizada desde otro lugar porque es que el dinero no tiene nada de malo el dinero es una energía de abundancia genial que puedes compartir con todo el mundo el problema es porque el dinero es norte entonces si el dinero es norte viene de una carencia y si el dinero si viene de una carencia significa que estás buscándolo desde una vibración baja ¿qué significa eso? se va a caer que se te va a derrumbar en algún momento es cuestión entonces para mí todos los trabajadores yo les llamo trabajadores de luz en este momento y hay muchos y no hay una manera de llegar al centro hay mil maneras de llegar al centro hay hay aquellos que se conectan con la naturaleza y y por medio de su alimentación o de Ayurveda o o de o del cristianismo o de algo van se dirigen hacia el centro al reconocimiento de que nosotros para mí pues el centro es ese reconocimiento de que somos amor y tenemos ese libre albedrío de elegir ser amor o ser miedo en cada segundo en cada minuto en cada hora de tu vida y eso te alinea con una frecuencia de amor que viene en el pete la abundancia de todo tipo salud economía despertarte con tranquilidad yo todavía me acuerdo Alfredo yo hacía bastante dinero como productor musical y yo me acuerdo vívidamente tener dinero en la cuenta tener clientes pero pararme con una taquicardia completamente inexplicable ¿por qué? porque todo eso tenía una vibración esa vibración venía haciendo vibrar una emoción que yo tenía ahí que tenía que ser derrumbada eventualmente así mismo y de la misma persona de la misma manera existen personas allá afuera que a lo mejor no tienen tanto dinero y sin embargo son las personas más felices del mundo ¿sabes qué? yo tuve la oportunidad de visitar muchas muchas granjas y muchas fincas y vi personas de lo que se podría decir personas de bajos recursos pero yo pienso que son personas realmente que tienen muchos recursos porque tienen los recursos de la naturaleza y esas personas eran tan felices en su finquita en su granjita con sus dos vaquitas con su caballo y levantándose todos los días a las 5 de la mañana y tomándose su café y esa es su vida perfecta o sea que eso es para que nos demos cuenta que cada persona define la felicidad totalmente diferente yo una vez escuché algo que creo que nos puede dar un poquito de luz en este tema en particular no sé cuánto tiempo tenemos pero yo tardé esto 24 horas al día así que tú eres el que me tiene que detener pero pero mira esta historia es muy bonita llega un multimillonario ve tal vez tú lo has escuchado pero tal vez para tu voz llega un multimillonario y ve un pescador ahí tirado frente al mar y va y le dice ¿qué haces tirado? tú sabes todo lo que yo tengo en hacerte crecer mira esto es lo que tú vas a hacer tú vas a agarrar ese ese barquito que tú tienes y vas a salir a pescar el doble de veces a la semana y en un par de meses espero que hayas hecho de esas rentas lo vas a invertir en otro barquito y vas a tener otro pescador le hizo un programa hasta en 10 años 15 años tener la la industria pesquera más grande ¿no? desde la visión eh progresista ¿no? de este multimillonario ¿no? y le dice vas a hacer esto y vas a comprar esto y vas a comprar esto y el pescador lo escuchaba lo escuchaba y finalmente le pregunta el pescador al millonario ok pero ¿para qué es que voy a hacer todo esto? y el millonario es para que tú tengas la libertad de cualquier día simplemente tirarte ahí en la playa a hacer nada es exactamente lo que el pescador ya estaba haciendo sí yo recuerdo esa historia y de verdad que es una historia que abre los ojos ¿no? que te das cuenta la verdad y eso es eso es para mí la 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 realidad la realidad de todos afilar el lente desde tu trabajo interior al punto en que empiezas a ver más allá de lo que necesito lo que quiero lo que etcétera y empiezas a vivir en una paz y una tranquilidad y una armonía de saber que ya de que todo se mueve en su momento y no hay ningún apuro no hay ningún apuro lo único que tienes que hacer básicamente no importa el libro no importa el gurú no importa nada la única acción que tú tienes que hacer es elegir amor elegir amor cada segundo y cada minuto porque si eliges amor no estás elido si eliges amor no estás eligiendo tu programación egoica estás eligiendo reprogramar neurológicamente estás cambiando la programación anterior también entonces todos aquellos todos los maestros que han venido a este planeta al final lo único que pretende es traer ese mensaje de amor de por cierto tienes una manera que a mí me gustó muchísimo que tuviste en uno de los talleres que es como nosotros podemos identificar ese proceso tú dices bueno primero está la situación la situación llega a cualquier situación puede ser una situación negativa algo que te está sucediendo entonces en ese momento en que llega a esa situación nosotros tenemos la lección de cómo podemos reaccionar ante esa situación podemos reaccionar con la raíz del miedo podemos reaccionar con utilizando energías de alta vibración como la energía del amor y de allí se genera una emoción y podemos trabajar en ese proceso para que cada situación sea muchísimo mejor háblanos un poco más acerca de ese proceso Bruno es un pequeño ejercicio que puede que todo el mundo experimenta situaciones emocionales ¿no? y a veces no sabemos qué hacer con esa situación no sabemos cómo reaccionar y bueno de hecho reaccionamos de la peor manera porque no estamos capacitados para ser introspectivos en ese momento ¿no? pero yo creo que puede ayudar mucho si haces estos siete pasos el primero es como te dije anteriormente frenar frenar porque no quiero reaccionar quiero entender qué es lo que está pasando en mí entonces voy a mantenerme en quietud un segundo para sentir primero en qué parte del cuerpo estoy sintiendo yo esta emoción en qué parte del cuerpo se aloja hay veces que sentimos esta situación en el pecho a veces la sentimos en el estómago este sabes la sentimos de tienes que y para poder sentir dónde está ya has tomado un paso de hacerte presente y consciente de tu estado es genial porque el que yo te diga quietud y ver dónde se aloja ya por otro lado está trabajando en hacerte presente en qué me convierto automáticamente en el observador que empieza a ver qué es lo que está pasando más que reaccionar a lo que está pasando completamente tú sabes que ese paso que tú mencionas para yo complementarlo también yo lo aprendí también de uno de mí de mis coaches se llama The Three Seconds Rule o la regla de los tres segundos que cuando tú te enfrentas a una situación en vez de reaccionar inmediatamente es ya va esperas cuentas tres segundos te calmas y empiezas a analizar qué es lo que está sucediendo en ti bueno exacto que como te digo y volvemos al mismo al mismo punto hay distintas maneras de llegar al centro y todos intuitivamente nos va a llevar las mismas respuestas eso es lo lo más bonito yo escucho otros procesos que jamás había escuchado de y tienen tienen los mismos detallitos y sabes me siento bien siento que confiar en mi intuición ¿me explico? entonces segundo paso identifica bien qué es lo que estoy sintiendo porque a veces no pero ok pero espérate ¿qué es? ¿tristeza o es ira? ¿o es ansiedad? ¿qué es? primero define cuál es cualística de esto que estás sintiendo porque es importante este ver hacia dónde hacia dónde gravita la emoción y también te vas a dar cuenta que hacia eso que sientes es la manera en que respondes normalmente o reacciones ¿no? si es tristeza lo que siento me meto en víctima si es ira me agarro el empoderamiento egoico y entonces ¡ah! batallo y peleo y etc. tercer paso que para mí es una llave a tu felicidad en vez de pelear con lo que estoy sintiendo acepta que lo estás sintiendo aceptación ¿por qué aceptación? porque esto no es algo que tú vas a quitar con decir pero es que yo no quiero sentir esto es como decir yo no quiero que llueva en plena lluvia no está bajo tu control ahorita está bajo tu introspección en este momento entonces aceptar que esto está pasando en mí lo acepto ¿para qué? para no pelearme porque la pelea trae la fricción que empeora mi estado emocional tú sabes que ese paso es súper importante y yo creo que lo podemos aplicar independientemente de las situaciones ¿no? que es en ese momento que tú te das cuenta que estoy triste uno de mis maestros ellos muestran esto como que ok en ese momento es como si llegara un compañero a tu lado ¿no? y en ese momento ese compañero es la tristeza y la tristeza se sienta ahí a tu lado ok y tú la ves y tú dices ah mira estoy triste y tú aceptas de que ese personaje está allí la tristeza está allí estoy triste ok pero tú lo ves como algo exterior y lo aceptas está allí ok y en el momento en que tú caes en aceptación de esa emoción y en el momento que como dices tú te conviertes en un observador más allá de una víctima el proceso totalmente cambia o sea es un despertar increíble y con la práctica de esto una y otra vez una y otra vez ya no te identificas con ese que se sentó al lado ya lo ves imagino de hecho a mí me da risa porque mi novia y yo hablas en estos términos todo el día y es nuestro tema favorito y nosotros cuando yo respondo de alguna manera ya ya no existe esa vergüenza que existía en algún momento anterior porque si yo reacciono mi ego mi ego sorry se me metió el ego tranqui y ni yo si ella responde yo no la mido a ella bajo la vara de su ego lo cual la ayuda y te convierte en el compañero de desidentificación me explico y eso es lo que deberíamos hacer entre todos cuarto paso que es genial date cuenta de una cosa el 100% de las veces que tú has experimentado una de estas emociones se ha ido el 100% se han ido en algún momento nunca se ha quedado permanentemente así que si hay algo que tú sabes es que esta se va a ir así es que si se va a ir y yo sé que se va a ir en algún momento aunque ahorita se sienta como una mega tormenta yo sé que siempre se terminan yendo me provee a mí la habilidad de ver ¿sabes qué? ¿qué tal si esta vez hago un experimento distinto con esta situación en particular? sé que se va a ir pero ¿qué tal si hago algo distinto y encuentro resultados distintos? ¿no? yo creo que lo importante en ese paso Bruno es hacerle saber a las personas de que sí ellos dicen no pero es que yo he tenido periodos de tristeza largos y digo sí pero obviamente ese periodo de tristeza también llega un momento en que ya no está o sea que sí es transitorio de que ese momento transitorio puede ser más largo en algunos casos y eso está bien es parte de tu proceso y aún así tú estás practicando esto todos los días el tiempo se va a cortar y se acorta y se acorta ¿por qué? porque te empiezas a dar cuenta que quien mantiene esa emoción eres tú es como la creación del sufrimiento el dolor existe la situación que te duele existe pero quedarme yo en el pensamiento y hablar de ello y quejarme de ello yo creo sufrimiento y lo mantengo ahí porque me mantengo en esa emoción de algo que pasó por 15 minutos hace 4 semanas yo me encargo de mantener esa emoción todas las 4 semanas a mí me gusta siempre hacerle las comparaciones a las personas y yo le digo a las personas eso es como que llega un momento en el cual tú te cortes y normalmente nuestro cuerpo siendo el organismo tan inteligente y tan tan extraordinario que es y milagroso el cuerpo va a intentar cerrar esa herida entonces es como si nosotros a propósito cada vez que se está cerrando la herida nosotros llegamos y la abrimos para que sangre más entonces el cuerpo está haciendo su trabajo nosotros llegamos y lo abrimos para que siga sangrando y lo hacemos de una manera a propósito aunque no lo veamos de esa manera 100% eso es por eso es que para mí pues todas estas cosas son un proceso porque ahorita intelectualmente alguien ha hecho 7 pasos pero para mí es un proceso donde vas poquito a poco avanzando en tu proceso pero tú debes querer hacerlo tú debes querer tú debes haber pasado por aquella situación que te empuja a realmente poner esto como prioridad en tu vida entonces la idea es encender al observador ¿qué causó esto? ¿sabes qué? hay varias preguntas esta emoción que yo estoy experimentando con esta persona ahorita ¿a qué me recuerda? ¿a qué herida se parece? este te lo voy a dar como un ejemplo hay muchas mujeres sobre todo en Latinoamérica que somos los hombres machistas y de los papás son tal vez emocionalmente un poquito más distantes donde la mujer está añorando esta conexión paterna y si no existe va a llegar el momento que haga la transición de papá al novio y del novio al próximo novio y del novio al próximo novio y es la mujer que está que todas sus relaciones las abarca con esa pero es que yo te necesito decirme voy a morir que termina asfixiando la relación que termina ¿por qué? porque vibra en carencia y como vibran las frecuencias de carencia termina trayendo escasez que es el tipo yéndose entonces hay veces que esto que yo estoy experimentando imagínate yo soy una mujer que en esta relación ahorita está sintiendo toda esta emoción frena un segundo pasa por todo esto y cuando llegas a tu paso número 5 chequea si esto no es lo que venías añorando también desde tu papá desde esa necesidad de estar con tu papá y te empiezas a dar que eso que tú estás en este momento por él no tiene nada que ver con él él está tocando una herida vieja que tú tienes no es que es el amor de tu vida y que entonces te vas a morir porque es el príncipe azul de tu vida porque ojo ya te ha pasado 5 veces anteriormente con los otros príncipes de tu vida llegó el momento de frenar entonces esa esa introspección te puede llevar ok si ya esta situación estoy viendo que toca ciertas heridas voy a soltar que es el número voy a soltar la necesidad de controlar esta situación a ver qué pasa porque como siempre trato de controlarla y siempre me sale todo mal de tratar de control todo control para mí el control es miedo en acción porque yo no trato de controlar nada que yo no te perder o tema no tener entonces suelta suelta el control de esta situación para ver qué pasa porque ya sabes que siempre lo correteas lo buscas pasas por el gym pasas por su casa pasas por la casa de la exnovia para ver si está por allá etcétera suelta el control sueltas el control completo vamos a ver qué pasa si suelto el control de toda esta situación lo voy a soltar ya esto tiene que ser un mensaje que esto no es para mí en este momento de mi vida voy a soltar si controlas o tratas de controlar mantienes la emoción esta con la que te estaba tocando tu herida vieja así es que no lo voy a controlar para no seguir tocando la herida lo voy a soltar y después cuando ya has hecho esos seis pasos te sientas respiras profundamente y empiezas a calmar tu sistema nervioso por medio de tu respiración ¿por qué? porque ya sembraste convicción ya sabes por qué es que vas a ir a adaptar tu sistema porque cuando alguien te dice en plena emoción cálmate y respira cálmate ¿de qué? tú no sabes lo que me está pasando pero la cala la cala ¿verdad? entonces pasa por todo el proceso para que lo veas veas las capas de inyección que tienes que pasar que tienes que ver que tienes ah ok ahora entiendo por qué tengo que hacer esto y empiezas a calmar tu sistema nervioso por medio de tu respiración porque de todo tu sistema nervioso lo único que tú puedes controlar cuando te vas a estado de emergencia es tu respiración y tu respiración le puede torcer el brazo a todo el resto de tu sistema nervioso así que empiezas a respirar pausadamente digamos 5 segundos hacia adentro lo mantienes 5 segundos ahí 5 segundos exhalas por el tiempo que sea necesario y tú sabes que antes de hacer todos estos 6 pasos pregúntate del 1 al 10 cómo cómo me siento de agitado 9 ok haces todo esto ok te llevas a tu respiración eso cuando tú terminas de respirar y sientes que ya has calmado un poquito pregúntate de nuevo del 1 al 10 en cuánto estoy ah estoy en 6 todavía ok estás en 6 hazlo todo de vuelta hazlo todo de vuelta pregúntate de nuevo en cuánto estás tú vas a ver que tú realmente tienes el control de de tu estado solo que no estás acostumbrado a tenerlo entonces es cuestión de ir practicándolo y sí al principio no es fácil pero la primera vez es 20 de difícil la segunda es 18 la segunda es la tercera es 15 y así por eso es que yo creo en procesos por eso es que yo no como eh y pues es conflictiva esta esta parte de la conversación pero por eso es que yo no creo en una visita al psicólogo una vez a la semana porque si yo tengo una programación que he hecho por 25 años y yo veo a mi psicólogo dos horas que ningún psicólogo se reúne dos horas eh yo me voy a mi casa y lo más normal es que yo el día siguiente vaya habitando hacia mi estado normal desde la programación que he hecho por 25 años por eso es que yo creo procesos cuando yo hice el primer proceso de lideración yo había yo había cerrado mi estudio había dicho que no a toda la economía que llegaba de la industria musical y créeme la industria musical se olvida de ti así de rápido así de rápido tú dices que no a un par de situaciones importantes y ya no te vuelven a llamar sencillo yo estaba dependiendo mi economía de mis clientes one on one individuales individuales y yo me di cuenta el proceso es muy lento y estas personas obviamente no pueden pagar una sesión diaria yo tengo que crear algo que impacte de verdad por eso me salí de hacer sesiones individuales y yo solamente hago sesiones individuales cuando tú ya pasaste por todo el proceso cuando ya entiendes de qué viene y por qué y esto entonces podemos hacer una pero para mí por eso es que el crecimiento el despertar tiene que ser prioritario en tu vida tiene que ser lo más importante para que tú estés toda con eso presente y todos los días de tu vida exactamente yo pienso que y también lo importante enfatizar aquí que no es algo que tú despiertas y ya eres perfecto y más nunca en la vida vas a tener ningún otro tipo de reto o sea simplemente sigue siendo un proceso pero ya a otro nivel para refrescar un poco los siete pasos de todas maneras como parte de nuestros recursos nosotros vamos a tener estos siete pasos disponibles en la plataforma de progresandoando.proveo.com para que ustedes se los puedan descargar pero rápidamente los siete pasos son el primer paso es bueno mantente en quietud un segundo para que puedas sentir en qué parte de tu cuerpo está la emoción en el segundo identifica bien lo que estás sintiendo identifícala el tercero acepta lo que estás sintiendo el cuarto date cuenta cien por ciento que en todos los casos esa emoción va a ser transitoria el quinto es enciende al observador a ese detective el sexto que me parece muy importante es suelta esa necesidad de controlar esa emoción y el séptimo Bruno siéntate cómodamente y empieza a cambiar tu sistema nervioso por medio de tu respiración empieza a entender que tú puedes cambiar el ciclo a tu momento creo que el punto más importante que hemos tocado en nuestro episodio que nosotros controlamos o somos los creadores de nuestro mundo y como las realidades que nosotros vivimos Bruno de verdad que ha sido un placer increíble tenerte aquí en nuestro programa unas últimas palabras que les quieras decir a nuestra audiencia como para reforzarles un poco más todo esto que hemos hablado bueno antes que nada gracias Alfredo por traerme a tu programa me parece genial que estas conversaciones estén sabes que cada vez estemos trayéndolas a las masas a las masas que sea común hablar de nosotros en un estado espiritual de creadores que sea común hablar de puedes sanar a tu propio cuerpo que sea común la conversación de reaccionar desde el amor y es la misión nuestra individual de cada uno de nosotros llevar ese mensaje estos días para crear como un lenguaje común un mensaje para tu audiencia primero gracias por por de su tiempo y con todo el amor del mundo les digo esta frase todo se puede desde el amor no es una frase nada más que podemos poner en un post de instagram es la realidad más coherente con tu verdadera versión y si tú comienzas tu trabajo interior cada vez te vas a ir dando cuenta más que hay una versión que ha estado dormida de ti por tanto tiempo y por eso leía despertar porque no es aprender algo nuevo es conectar con esa esencia de amor que tú eres todo se puede desde el amor bueno mis queridos amigos con esta frase recuerden todo se puede desde el amor cuando te enfrentas a cualquier situación recuerda esta gran frase que nos acaba de compartir Bruno y verás como los resultados de esta situación van a ser totalmente diferente a lo que quizás estás acostumbrado cuando reaccionas desde el miedo así que mis queridos amigos los veo en el siguiente episodio de nuestro programa Progresando Ando y recuerden vamos a tener estos siete pasos en nuestra plataforma de progresandoando.progreo.com donde se los pueden descargar gratuitamente como un recurso adicional que nosotros tenemos para este episodio y como saben en cada uno de los episodios tenemos un recurso adicional para que ustedes puedan reforzar incluso más esta conversación y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progreo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas y hermanas y hermanas y hermanas